La vigésimo cuarta edición del Premio Nacional de Poesía José Hierro ya tiene ganador, el poemario El ruido de la savia de Pedro Antonio González Moreno, destacado por el jurado entre las 157 obras presentadas. Esta obra es una obra muy tensa, muy intensa y muy bien escrita. Es una poesía con una riqueza extraordinaria de lenguaje y con una serie de elementos que permiten asegurar que se trata de uno de los grandes libros de poesía que han aparecido a lo largo de los años en el Premio José Hierro. Es una delicia, es un tipo de escritura que engancha desde la primera palabra. Pablo García Baena, Pureza Canelo, Joaquín Benito de Lucas, Antonio Hernández y Ángel García López, el prestigioso jurado de este certamen convocado desde hace 24 años por la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes, se reunió ayer para fallar el premio, una deliberación que estuvo bastante reñida. Porque hemos sido muy generosos en las primeras votaciones, pero poco a poco se han ido eliminando diferentes libros hasta que nos hemos encontrado con tres, cuatro libros y es allí donde, en ese momento, donde las dificultades han sido mayores. No porque no tuviéramos las ideas claras, sino por la confrontación y discusión de los valores de cada uno de los libros que estábamos estudiando. Y finalmente se ha llegado, desde una larga dialéctica en torno a cada uno de los libros, se ha llegado a la conclusión de que el ganador debía de ser, por mayoría, sí, debía de ser el que ha sido. Sobre el autor, confiesan la agradable sorpresa que recibieron tras abrir la plica y descubrir su identidad. Es un autor ya maduro, nació en el 60, en Calzada de Calatrava, y tiene numerosos premios. El primero de ellos lo ganó a los 26 años con un libro titulado Señales de Ceniza, con el que consiguió el premio Joaquín Benito de Lucas en Talavera de la Reina, el premio que lleva mi nombre. Y a partir de ahí ha conseguido numerosos premios más. Este encuentro anual es una ocasión única para ver reunidos en un mismo espacio a las firmas más representativas de la poesía contemporánea. Para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes un año más, es una enorme alegría poder acompañar, tener el honor de fallar un premio como el José Hierro y sobre todo por el jurado prestigioso que lo compone. Poetas que desde su condición de jurado valoran muy positivamente la apuesta del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por este y otros premios literarios. Yo creo que hoy día que una Consejería de Cultura con un Ayuntamiento mantenga el espíritu vivo y el espíritu poético de una universidad popular de una manera apostando claramente por una colección que rescata continuamente lo de hierro, por el premio Joven Feliz Grande también de la universidad y la consolidación total de este premio. Yo creo que en este momento no recuerdo, puede haber una Consejería de Cultura a nivel España que tenga esta continuidad y este convencimiento de seguir con esta aventura editorial una aventura editorial y una aventura poética. El XXIV Premio Nacional de Poesía a José Hierro se entregará en un acto público que se celebrará en el Caserón de San Sebastián de los Reyes el próximo 4 de diciembre a las 7 y media de la tarde.